7.23 de la mañana, este jueves el presidente de la república presidió el gabinete del sector social. Aquí se revisó el avance de las obras y proyectos que están en marcha y los que se podrán entregar antes del 24 de mayo cuando concluya el periodo presidencial de Correa. Además se ha dejado encaminado el plan para la transacción en temas sociales al nuevo gobierno. El encuentro arrancó pasada las 10 de la mañana. Aquí los ministros del sector social entregaron los informes de los avances en la construcción de infraestructura. Se realizó una evaluación de cuáles serán las obras que se podrán entregar antes del mes de mayo. Tenemos centros infantiles El Buen Vivir que tienen culminación en estos días, que serán entregados antes de que termine la fecha del gobierno nacional que estaría en mayo. Y también hay centros de salud pública que deben ser inaugurados también que ya están en proceso de terminación. El sector social se enfoca en los últimos meses de gobierno en acelerar los procesos para entregar las obras pendientes, especialmente en sectores afectados por el terremoto de abril pasado. Es seguir trabajando con calidez y sobre todo con calidad en cada uno de los servicios y en cada uno de los ministerios. La ministra del sector social aseguró que se solidarizan con los manavitas que han sido criticados por su decisión de votar por el candidato del régimen. Todos los ciudadanos y ciudadanas merecemos respeto. Los manavitas, soy manavita y me siento orgullosa de haber apoyado un proyecto político que le cambió la vida a un país, no solamente a una provincia. Además de pulir el plan de transición de poder, esto para que el nuevo gobierno pueda recibir en orden todos los planes y programas que impulsan los ministerios de este sector. Habrá un traspaso y sobre todo una entrega totalmente responsable y planificada. Informo Javier Gallo.